Asus se ha traído a su stand en el Movago Congress un modelo que nos ha traído bastante la atención. En este caso nos encontramos con el Asus Zenfone 5. Un teléfono con un diseño muy bonito y atractivo, tiene unos acabados de plástico, pero bueno, la verdad es que el tacto es bastante agradable, muy ligerito. Tiene aquí sus altavoces, que dan una calidad de sonido bastante interesante y aunque se vea poco, uno de los detalles más impresionantes o atractivos mejor dicho, es que utiliza un procesador Intel. En este caso es un procesador Intel Atom Z2580 a 2 GHz, que es de potencia, además de tener 1 GHz de RAM. Destacado este teléfono, primero tiene su propia interfaz, ¿vale? La interfaz Asus Zen UI es bastante intuitiva y podréis ver que el procesador hace que fluya realmente como la seda. O sea, sabemos que Intel en estos casos trabaja como una marca puntera. Como podéis comprobar, la versión de Android es, bueno, aquí no sale 4.3, pero han dicho que la van a actualizar, ¿vale? A ver, sale aquí, aquí. La versión es 4.3, aunque en breve será actualizada de la 4.4 QuickCat. Destacada del teléfono también su cámara de 5MP, de 8MP con flash, ¿vale? Que hace unas fotos, pues de una calidad bastante digna. Como podéis comprobar, y eso que el stand está bastante mal iluminado. Tiene un estabilizador HDR, que hace que sea todo bastante nítido, ¿vale? Habréis visto que aquí sale el tono rosáceo, pero hay que tener en cuenta que hay una iluminación bastante mala en este aspecto para poder realizar una captura interesante. Lo más increíble de este teléfono es su precio. Y es que el Asus Zenfone 5, aunque no sabemos cuándo llegará a España, tiene un precio de 149 dólares, ¿vale? No nos hemos equivocado, le hemos preguntado a Asus para confirmarlo, y teniendo en cuenta lo fluido que trabaja, la calidad de sus materiales, el tamaño de pantalla, nos parece un precio increíble. ¿A España puede que llegue a 199 euros? Puede ser, pero de todas formas sí que sea un precio muy bueno. Y además, como podemos confirmar, Asus nos ha afirmado que acabará llegando al mercado europeo y en particular a España. ¡Ahora!